Tras una reunión extraordinaria de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Casa de Nariño, quienes integran la comisión anunciaron conclusiones sobre las acciones que las autoridades llevarán a cabo tras el acuerdo sobre desaparecidos logrados entre las FARC y el gobierno en La Habana, Cuba. Uno de los temas fundamentales para la comisión es que se defina una cifra contundente de cuántos desaparecidos hay en el país y de cuántos se han hallado los restos. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, lamentó que en el país no haya una cifra consolidada de cuántas personas han desaparecido y de cuántas han hallado sus restos. Lo que ha fallado la institucionalidad es en el no tener unas cifras depuradas, serias y contrastadas. Es lamentable que el país al día de hoy no pueda decir cuántas personas desaparecidas porque cada institución tiene una cifra de acuerdo a su competencia. Desde la Fiscalía General de la Nación se anunciaron nuevas tareas para lograr resultados en materia de verdad. Sobre dónde se encuentran los desaparecidos en el país. La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones, es la institución que desde hace varios años ha venido buscando y exhumando cuerpos de víctimas del fenómeno de la desaparición relacionados con el conflicto armado. Hay una cifra que nosotros podemos mostrar ya al día de hoy y es que en Colombia en los últimos años se han exhumado más de 7.000 cuerpos. De igual forma, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aseguró que va a trabajar por fortalecer los aspectos de identificación humana y en la revisión y creación de nuevos procesos de identificación. Vamos a fortalecer el Instituto en los aspectos de la identificación humana, haciendo un esfuerzo en lo que tiene que ver con revisar todos los procesos de identificación de los cuerpos que hoy se tienen exhumados, que se han hecho estudios y aún no se han logrado la identificación. La Defensoría del Pueblo informó que entre los estipulados están cuatro audiencias regionales para que familiares y víctimas de la desaparición en Colombia expresen sus inquietudes y recomendaciones frente al acordado en La Habana, Cuba.